De que otra manera podemos saber si nuestra casa está embrujada o si hay algún tipo de entidad, brujería, lo que sea, es también cuando ustedes ven que las moscas se juntan en cierto lugar y no hay motivo para que esas moscas se junten ahí. A ver, esto es un poco desagradable lo que voy a decir, pero es un ejemplo para que me puedan entender. Cuando los perros hacen sus necesidades, ¿no? Vamos a tratar de decirlo así para no ser tan así, para no ser tan ordinario, por así decirlo. A ver, cuando los perros hacen sus necesidades o una persona hace sus necesidades en un campo, por lo general las moscas van y se juntan ahí a comer eso, lo que hicieron, ¿no? No voy a entrar en detalle, ustedes me entienden. Pero cuando una persona hace sus necesidades en un campo, por lo general las moscas se juntan ahí y se juntan. Es como que eso que nosotros hacemos y los animales llama a estas moscas y terminan juntándose ahí, ¿me entienden? Son muchas moscas ahí. Cuando ustedes están en una casa, ¿me entienden? Y ven que las moscas se juntan en ciertos lugares, por ejemplo, en un rincón y no hay nada ahí, ¿me entienden? Tipo, no hay esto que hacemos las personas o no tienen ninguna mascota que esté haciendo sus necesidades ahí en ese rincón. Pero sin embargo, ustedes ven que muchas moscas se juntan en ese rincón ahí y no hay nada, ¿me entienden? Tipo, no hay suciedad, no hay algo como para que las moscas se junten. Es porque evidentemente ahí, en ese rincón, hay un tipo de energía. Claro, pudieron haber dicho algún tipo de brujería ahí o se junta una energía muy negativa ahí que hace que estas moscas se vayan a ese punto, ¿me entienden? Pero sin embargo, no hay nada. Ustedes no son capaces de ver nada. Claro, esto yo les voy a contar. Hay personas que manejan chakras. La persona que tiene los chakras despiertos y tienen el chakra de acá, el sexto chakra, pueden ver estos tipos de entidades, como también pueden ver el aura, energías. Que claro, nosotros que tenemos los chakras dormidos, no podemos llegar a ver estas cosas, ¿me entienden? Pero hay gente que sí podría llegar a ver el rincón y podría ver esto, pero nosotros no lo vamos a ver porque no tenemos los chakras abiertos. No sabemos manejar ese tema del lado espiritual y hay gente que sabe hacerlo y puede ver estos tipos de cosas. Y cuando ustedes ven que ustedes no ven nada ahí y las moscas se empiezan a juntar, es porque hay algo en la casa. ¡Gracias!